Disculpen, muñecas, ¿alguna de ustedes sabe dónde puede encontrar al pollo al de la juguetería? Yo les digo. ¡Wiii! Soy la Barbie Guía. Mantengan manos, brazos y accesorios en el interior del auto y no tomen fotografías. Porfa. Hola y bienvenidos a Watch Moyo Español. Yo soy Pamela y el día de hoy repasaremos los mejores momentos del doblaje en Pixar. ¡Tiburoncín! ¡Uh-hah-hah! Bienvenido, hermano tiburoncín. ¡Tiburoncín! ¡Uh-hah-hah! ¡Suficiente con el tiburoncín! ¡Tiburoncín! Para esta lista incluiremos expresiones propias de la cultura latina o interpretaciones tan únicas y divertidas que enriquecieron la experiencia de las películas. ¡Vaya! ¡Eso sí que es otra onda! Número 10. Cars. Por todas las serpientes, seguro es taxista. La historia sigue al Rayo McQueen, un auto de carreras obsesionado con ganar, que tras quedar varado en un pequeño pueblo, aprende grandes lecciones de vida. ¡Ah! No pienso salir contigo a cenar. ¡Ah! Entiendo, letritas. Sal con Bessie. Amigo, vas a trabajar con Bessie. Daría mis tuercas por algo así. ¿Bessie? El doblaje aporta diálogos llenos de humor y carisma que nos hacen apreciar más a esta colorida colección de personajes. ¡Ay, Ramón! Hace muchos años que no estás tan cerca del suelo. No ha habido una calle así en años. ¡Entonces hay que conducir, bombón! Lento y contento. Pero sin duda, César Bono se roba la película con sus divertidas frases como Tom Mate. McQueen y Sally se fueron a pasear. Y entonces, ¡eh! ¡eh! ¡no sé qué cantar! Su popularidad creció tanto que en la secuela, Mate no solo acompaña a McQueen, sino que se ve envuelto en una inesperada misión de espionaje internacional. Por cierto, ¿ya los presentaron? Majestad McQueen, Majesquin, McReina, McQueen, Magnisil, Magniquil, Mocasín, Macarreina, Macarrón. Número 9. Intensamente. Riley, ¿estás bien, hija? ¡Ah! Señor, hizo ojitos de huevo cocido. ¿Qué trata de hacer? Las emociones tienen un papel importante en el crecimiento. Y esta interpretación sobre cómo navega nuestra mente en momentos de incertidumbre conmovió al mundo entero. En especial, cuando se trata de los amigos imaginarios. ¡Lo lograste! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Corre! ¡Ve y salva a Riley! ¡Ja, ja, ja! Llévala a la luna por mí. ¿Ok? Una vez que Alegría acepta tristeza, vemos a Riley entrar en la adolescencia, lo que da lugar a una serie de emociones que toman el control del comando, lo cual deja muy trastornada Alegría. ¿Trastornada? ¡Pues claro que estoy trastornada! ¿Saben cuánto cuesta ser positiva todo el tiempo? Si lo único que saben hacer es reclamar, reclamar y reclamar por todas las frutas y frambuesas de... Lo más gracioso es que justo al final de los créditos, el doblaje se tomó la libertad de navegar por la mente de Riley. Si saben a cuál canción nos referimos. ¿Es todo? ¿Eso era? ¡Uh! Creí que era cuando nos hicimos pipí en la piscina. ¡Ay no! ¡Espera! ¡No fue! Y se marchó. Número 8. Ratatouille. No, no entienden tus ideales. ¿Ideales? Si el payaso tuviera ideales, no me verías vendiendo barbacoa. O burritos de microondas. ¡Ja, ja, ja! Pues si digo, este pollo frito, tan francesco como un hot dog. ¡Muy pronto! Remy sueña con convertirse en chef en una de las mejores cocinas de París. Cuando conoce a Linguini, forman una inesperada alianza para crear platillos únicos. Aunque no sin antes enfrentar una divertida curva de aprendizaje. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Esto no resulta, chefcito! Voy a enloquecer si no lo solucionamos. Tras ver el desempeño de Linguini, el chef Skinner decide asignarle a Colette como su mentora. Te voy a decir esto lentamente. Despeja tu área o te haré llorar. La interacción entre el tata y la voz de Harry Potter en español crea una interesante dinámica en la cocina. ¡Te asusté! ¡Ja, ja, ja! Ya en serio, niño, quisiera tener una charla contigo, Linguini, en mi oficina. ¿Estoy en problemas? ¿Cómo? ¡No! Vamos a mi oficina a tomar algo y a hablar entre el chef. Puede que la imitación del acento francés suene caricaturesco. Sin embargo, no podemos negar que desde que se estrenó la película, el cualquiera puede cocinar se volvió un meme en sí mismo en nuestra cultura. Cualquiera puede cocinar, pero soy yo el valiente. Es el que va a ganar. Número 7. Up. Si bien no es la primera vez que Tito Resendis participa en un doblaje de Disney, su maestría para interpretar viejos cascarrabias le permitieron dar vida a la conmovedora historia de Carl Fredricksen. Estoy muy cansado y me duele la rodilla. ¿Qué rodilla? Me duele mucho el codo y también tengo que ir al baño. Tras perder a su esposa, decide embarcarse en una emocionante aventura con inesperada compañía. Señor Fredricksen, ¿se supone que debo cavar el agujero antes o después? ¡Ah! Eso no me interesa. ¡Oh! ¡Era antes! ¡Ah! La, 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 la... Sabían que en español la voz de Doug también es la voz del chef Gusteau. Podrán ser diferentes especies, pero ambos tienen una extraña relación con roedores. Acabo de conocerte y te quiero. Mi amo creó este collar para mí. Es un amo bueno y muy listo. Y me hizo este collar para que yo pueda hablar. ¡Ahí ya! Lo que todavía nos cuesta entender es cómo la famosa voz de Goku fue elegida para doblar al perro Alfa. Busquen el rastro, mis compadres, y también ustedes recibirán grandes recompensas del amo por sus esfuerzos realizados. Oye, Alfa, creo que algo le pasa a tu collar. Debiste golpearlo con algo. ¡Sí! ¡Tu voz se oye graciosa! Número 6. Coco. El casting está tan lleno de talento mexicano que no pudo haber mejor película para reunirlos que una historia dedicada al Día de Muertos. Sí, sí, soy yo, Frida Kahlo. Nos saltamos el escaneo. Aparezco en mil ofrendas. No quiero sobrecargar su aparatito. Con el mismísimo Marco Antonio Solís, debutando como Ernesto de la Cruz, su voz es magistral al momento de cantar. En especial, su dueto con Angélica Valle. Aunque la vida me cueste llorona, no dejaré de quererte. Y como el centro de la historia está en el valor de la familia, Angélica María se une a su hija como la abuelita de Miguel. Mi nieto es un lindo y dulce angelito, chiquito, chialito. Sin nada que ver con tu música, mariachi. ¡No lo vuelvas a molestar! Era de esperarse que Miguel tuviera el don artístico con parientes como ellos. Sin olvidar que su tatarabuelo es el famoso Gael García. ¿Cómo moriste? ¡Cuéntale! Ay, ahora no quiero hablar. ¡Se ahogó comiendo chorizo! ¡Ah! La música es tan buena que podríamos incluir todo el soundtrack. Pero tendríamos que estar un poquitito locos para eso. ¿O no? Número 5. Pichos. Una aventura en miniatura. Disculpe, hola, represento a una colonia de... Oye, camarada, dame otra sangría. O positivo. ¡Ajá! 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 ¡Señora! Interpretado por el icónico caballero del zodíaco Jesús Barrero, Flick emprende una arriesgada misión para salvar a su colonia de hormigas de los abusivos altamontes. ¿Estás diciéndome torpe? ¡Sí! Esta es la toma 15. Yo no puedo trabajar así. Voy a estar en mi camerino. A lo largo de su aventura, Flick conoce a un grupo de insectos de circo que por accidente los confunde con heroicos guerreros. Elegir al conductor mexicano Adán Ramones para prestar su voz a Francis añadió un toque perfecto de humor. Pero bueno, ese es otro rollo. Oye, nena, ¿quieres polinizar con un verdadero insecto? Eso es, ven con papi. Oye, ¿por ser una mariquita te parezco una niña? ¿Eso crees open gobe? No es ella, es él. Y cómo olvidar al adorable Strudel, interpretado por la poderosa voz de Rubén Cerda, quien nos hizo temblar con su papel como el Lugi Boogie, nos regala una de las transformaciones más esperadas de la película. ¡He terminado! ¡Al fin soy una hermosísima mariposa! ¡Mis alas! ¡Oh, son tan hermosas! ¡Distrude! Número 4. Buscando a Nemo. Para ser un experto en personajes gruñones y figuras paternas, Hermán López hace un excelente trabajo como el padre de Nemo. ¡En la Recife! ¡Iran a la Recife! ¿Qué? ¿Qué les qué? ¡Están locos! ¿Por qué no los freímos y los servimos en salsa? Oye, Martín, cálmate. No me digas que me calme, cara de pony. Marlene emprende un largo viaje por el océano para rescatar a su hijo. En el camino se encuentra con Dory, un pez cirujano que tiene problemas para recordar, pero no para mantener una actitud positiva. ¡Llámalo morado! Si la vida te derrota, ¿qué hay que hacer? No sé qué hay que hacer. Nadaremos, nadaremos, en el mar, el mar, el mar. Por si fuera poco, se cruzan con Bruce, un tiburón blanco cuya profunda voz de doblaje, interpretada por Sebastián Lapur, refleja su usual costumbre de comandar. ¡Atención! Empieza oficialmente la junta. Hay que iniciar con la promesa. Soy un buen tiburón, no una máquina de comer. Los peces son amigos, no comida. Luego de que Nemo es aceptado en la pecera del dentista, los peces realizan la famosa iniciación que todos conocen. Te hemos traído a la cima del monte, Kikirisquiaga, a unirte a los vínculos fraternos de la tanquedad. Sin darse cuenta, Marlene recibe una suave lección sobre la onda de ser padre, algo que al final fortalecería su vínculo con Nemo. ¡Voy por él! Oye, para tu tren. Hay que dejar que Chiqui lo haga solo. Número 3. Los Increíbles. Mira, dime el Dash. Y su Disfrash. Interpretado por Víctor Trujillo, Mr. Increíble lucha con su vida ordinaria tras la prohibición de los superhéroes. Después de recibir una misteriosa oferta, Bob es capturado por Síndrome, un admirado resentido que con la voz sarcástica de Omar Chaparro, añade un toque sádico pero divertido al villano. Oh, no. ¿Elastic Girl? ¿Te casaste con Elastic Girl? ¿No perdieron el tiempo? ¡Es toda una familia de super! Por otro lado, Consuelo Duval, como la elástica superheroína, decide ir a rescatar a su esposo, pero no sin antes recibir una lección de Edna. Pon tus cosas en su lugar. ¿Qué vas a hacer? ¿Es una pregunta? Demuéstrale a que no olvidas que él es Mr. Increíble y que no olvide quién eres tú. Ahora ya sabes dónde está. Ve enfrente al problema. ¡Pelea! ¡Gana! Y llámame cuando vuelvas, cariño. Adoro tus visitas. Sabemos que faltan más momentos icónicos como el super traje de Frozono. No obstante, si tuviste la suerte de ver la versión exclusiva para México en la que se emplearon modismos, les podemos asegurar que es toda una experiencia. ¿Qué tal ando? ¿Al tiro? ¡Ora! ¡La máscara la traes puesta! ¡A chambear! Número 2. Monsters Inc. Un niño flotó sobre mí y voló un auto con su rayo láser. ¿Será que Jack-Jack cruzó hasta este puesto? ¡Ah! ¡3312! ¡Tenemos un 3312! Con Pixar referenciando sus propias películas, todo es posible. Esos sí son sustos que dan gusto. No como los que sufre Randall. Mamá, se metió otro pez el agarto. ¡Otro pez el agarto! ¡Dámela pa' la pena! ¡Nauca! ¡Dale, mamá! ¡Saca el agarto! Si bien esta no es una película de superhéroes, Víctor Trujillo regresa como Sullivan, un talentoso asustador que rompe récords en el trabajo junto a su amigo Mike Wazowski, interpretado por Andrés Bustamante. Wazowski, no ordenaste tu papeleo anoche. ¡Ay, ese papeleo! ¿No sería mejor mandarlo a volar? Todo cambia cuando conocen a Boo. A medida que Mike y Sully intentan devolverla a su puerta, se enfrentan a una serie de cómicos desafíos que ponen en riesgo su trabajo. ¡Pon esas cosas horrorosas ahí! ¡O verás cómo te...! Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Solo asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, vayamos al final. Número 1. Toy Story. ¿Dónde está tu honor, basura? ¿Eres una completa vergüenza? ¡No te mereces el respeto de nadie! La película no solo ha inspirado innumerables memes que reflejan su legado cultural, sino que también se destaca por su memorable doblaje. ¿Vas, quieres subir y darme una mano? ¿Vos eres un payaso? ¡Esto es en serio! Con frases icónicas que resuenan en nuestra memoria, las aventuras de estos leales juguetes se han consolidado como un infinito clásico que va más allá de su comedia. ¡Nos ha salvado! ¡Estamos agradecidos! ¡Sí, sí, sí, de nada! Desde su encuentro con la vaquerita Jessie, cuyo tema interpretado por la esposa de Eugenio Derbez, nos hizo llorar más veces de las que quisiéramos admitir. Tu alegría compartí también cuando me amó. ¿Recuerdan cuando le dieron voz española a Buzz? ¿Quién anda ahí? ¿Amigo o enemigo? Ah, amigos, tío, somos tus amigos. ¿Y cómo olvidar el inesperado reencuentro con Buzz? ¡Hola, señor vaquero! ¿Cómo te va hoy? ¿Te gusta montar a caballo? ¿Y tú, estás de acuerdo con nuestras elecciones? ¿Qué otros momentos agregarías? Dinos en los comentarios y no olvides ver estos otros videos originales de Watch Moyo Español. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.